Positas que... ¡No! ¡Me rompas mi vestido, gato! ¿De qué es loco? ¿Dónde estoy con esto así? Trata de casarme ¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien Hoy les traigo un video en colaboración con la Bami, con la Prissy y con la Marga Ellas suben como videos de belleza, maquillaje La Bami también tiene unos videos antiguos en su canal que son como de maternidad De cuando recién empezó, así que quizá les puede ser útil a las mamis primerizas En la Marga también sube como videos hablando de temas en específico Temas un poco controversiales, por si ustedes sí quieren pasar a escuchar esos otros videos también La Prissy es conmetóloga, así que probablemente le va a servir mucho su canal Y ahora es manicurista, así que para que se pasen No sé si les voy a dejar como las redes sociales de ella, los Instagram Porque también suben bastantes cositas entretenidas Y por supuesto mis redes sociales también están abajo para que me sigan Y hoy les traemos colaboración que va a ser un maquillaje de primavera O maquillaje primaveral Hago así porque ustedes saben que uno puede usar los colores que quiera durante todo el año Mientras ustedes se sientan cómodas y les guste, no hay problema Pero la verdad es que yo no utilizo muchos colores así fuertes O como fucsias, o como el color que traigo ahora en mis ojos Porque este es el maquillaje que hice para este tutorial Y entonces salí un poquito de mi zona de confort Y la verdad es que quedé bastante contenta con el resultado Me gustó mucho, así que si a ustedes les gustó Y quieren saber cómo fue que lo hice, las invito a que sigan viendo el video Espero que se vea bien Voy a comenzar con el corrector Y voy a estar utilizando estas dos paletitas de aquí Este tono de acá lo voy a mezclar con este Que es un poco más parecido a mi tono de piel Voy a sellar eso con estos polvitos translúcidos de NYX Yo sé que se ve un poquito blanco pero después se asienta bastante bien Voy a ponerme base en la cara ni nada Así que voy a pasar a los ojos Y voy a estar utilizando este primer de Urban Decay Que es en el tono Eden Ya con este poquito tengo suficiente Voy a pasar a esta paleta que es de Urban Decay Es la Naked Ultimate Basics Y la verdad es que me encanta La he estado usando mucho últimamente Y voy a tomar este tono de acá Y lo voy a aplicar en esta zona Voy a pasar a esta paleta que tengo aquí Que es de Elf Trae dos compartimentos Y uno es de rubores y bronzers Y el otro es de sombras Voy a estar utilizando esta sombra de acá Que es como... Estoy apuntando bien si esta Es como Calypso o Celeste Pero tiene demasiados destellitos dorados Y eso me encanta Voy a utilizar un poquito de Glitter Primer O también se puede humedecer una grota Yo prefiero utilizar Glitter Primer porque me encanta Y siento que me funciona para todo Es un producto comodín Lo voy a aplicar acá Tampoco aplico tanto porque solamente para que se adhiere Como es sombra Lo voy a aplicar con el dedo Me encanta Y lo más probable es que en la cámara no se note lo bella que es la sombra Tiene muchos, muchos reflejos en tono dorado Y eso es lo que me encanta Es hermosa A ver si los acerco un poco más No sé si desde ahí se verá Pero en serio Son demasiado bellas Y voy a estar utilizando ahora esta sombra de aquí Que es de Colourpop Y es en el tono Get Lucky Lo voy a aplicar en el lagrimal Ahora voy a hacer un delineado Y lo voy a hacer con un plumón primero Porque me sirve de guía Para no estropearlo Y luego lo voy a hacer con un delineado un poco más fuerte De hecho este ya está como casi inutilizable Pero me sirve para hacer una especie de boceto Ahora voy a tomar de nuevo la sombra tipo naranjita Que utilizo al comienzo Y la voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores Y también voy a tomar nuevamente el celeste Que utilizo al comienzo Y también lo voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores Ahora me voy a aplicar esta máscara de pestañas de aquí Que es de Petricio Ya me puse las pestañas postizas Y es para unificar un poquito mis pestañas con las pestañas postizas Voy a ir con esta brochita de ELF Que es como biselada Y con la paleta de ELF que tengo acá también Voy a utilizar este bronzer Que en realidad no es tan bronzer para mí Pero me gusta Con la brochita voy a tomar este rubor de aquí Que es de BH Cosmetics Es súper lindo y es muy muy natural el tono Tiene unos destellitos Pero la verdad casi ni se nota en el momento de aplicarlo Y me gusta mucho Ahora voy a tomar esta brochita de aquí Que es de ELF también Y lo utilizo para iluminar Entonces voy a tomar un poco de este tono Que es el que más uso Porque siento que es el que me queda más bonito Voy a rellenar un poquito las cejas Con este lápiz de aquí Que es de la marca Colourpop Y es en el tono Black & Brow Este fue ya el look final Espero que de verdad les haya gustado A mí me gustó mucho Porque salí un poco de mi zona de confort Eso es todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado mucho Recuerden pasarse por los canales de las otras chicas Se los voy a dejar en la cajita de descripción Para que ustedes se pasen a verlas Así que si les gustó por favor denle like Y suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho Para que no se pierdan los próximos videos Y eso fue todo por hoy Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!